Hola a todos, les tengo un mensaje y un anuncio importante. En los últimos días hemos estado viendo muchas noticias sobre el COVID-19, también conocido como coronavirus. Muchas empresarias y empresarios han escrito preguntándome qué podemos hacer al respecto. Jorge Vergara nos enseñó que toda crisis es una oportunidad. Y en efecto, el coronavirus representa una gran oportunidad para compartir con la gente, informándoles de qué forma los productos de Omnilay fortalecen el sistema inmunológico y mejoran la salud en general. La mejor estrategia que cualquier persona puede aplicar es la de la prevención y la higiene. Si nuestros cuerpos están sanos y nuestro sistema inmunológico fortalecido, será mucho más difícil que cualquier virus nos pueda dañar. Cuidémonos inteligentemente. No caigamos en el miedo, la histeria ni la paranoia. Las vitaminas que más necesitamos ahorita son La vitamina A, que fortalece las membranas mucosas y los tejidos blandos. La vitamina D, que ayuda a fijar el calcio y juega un papel importante en el sistema nervioso. La vitamina C, promueve el crecimiento y la reparación de tejidos, formando una proteína que se utiliza en producir piel, tendones, ligamentos y vasos sanguíneos. También necesitamos minerales. El magnesio influye en la mayoría de las funciones metabólicas y el sistema nervioso y el sistema cardiovascular. El selenio es un protector para infecciones y un regulador para las glándulas tiroides. El zinc sirve para combatir bacterias y virus que invaden nuestro cuerpo. Sirve para la cicatrización de heridas y contribuye en lo general al sistema inmune. Por último, el cobre interviene en la formación de hemoglobina y es necesario para la absorción del hierro. Para fortalecer nuestro sistema inmunológico, tomemos mucho OmniPlus, OneC Mix y Uso, que tienen todas estas vitaminas y minerales y además otras cosas. Y para mantener la higiene, lavarnos las manos correctamente con agua y jabón. Usa la crema antibacterial de Zaytú buscando evitar contacto con objetos que por su alta exposición pudieran estar contaminados. Ojo, es importante que sepas que si presentas alguno de los síntomas de este virus, sigue las recomendaciones internacionales del control de enfermedades en tu país. Anuncio que oficialmente, por recomendaciones de las diversas autoridades sanitarias de los países, necesitamos reprogramar todas las extravaganas 2020 restantes. Es decir, Perú, Argentina, España y Nigeria. Es muy importante que ahora más que nunca estemos conectados por redes y Whatsapp para ver nuevas fechas e información relevante. Tengo mucha emoción de seguir compartiendo con todos ustedes quienes subieron de nivel, reconocerles un nuevo nivel, hacer estos nuevos lanzamientos que tenemos, así también como las sorpresas que les tenemos para este año de OmniLife. Ya sabes, mucho OmniPlus, OneC Mix, Uso, 3 veces al día y crema antibacterial de Zaytú. Nos vemos muy pronto y cuídense mucho.